Música Doctor Lourival Domingos Posani, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1995 y Premio Nacional de Innovación y Tecnología 2016 Una de sus contribuciones más relevantes en el campo de la toxicología fue al describir la estructura y función de las toxinas del veneno de alacranes y ese es un muy buen motivo para saludarnos hoy en las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión Bienvenido Doctor Posani, ¿cómo estás? Muy bien, les saludo a todos, a todos los oyentes de la radio y también de la televisión del Instituto Morelense de la radio Es un gusto estar platicando contigo y hoy volver a tener dudas, a resolver algunas ante un tema que a veces nos llena de miedo, en general los alacranes Así es que platicaremos contigo acerca de, son muchos los tipos de alacranes hay güeros, hay negros, hay chiquitos, hay grandes, platícanos de ellos En el mundo hay más de 2.300 especies diferentes de alacranes y México es uno de los países más ricos en biodiversidad de los alacranes nosotros contamos con más de 280 especies distintas de alacranes Doctor, ¿por qué nos sorprenden tanto estos números? ¿Por qué somos tan biodiversos? Debido a la orografía, la situación geográfica, la presencia de dos océanos de dos lados el calor que hay en ciertas regiones desérticas pues es una variedad muy grande de biosistemas y eso facilita pues la especiación y diferenciación de las especies Doctor, ¿y de estos 280 especímenes de alacranes ¿cuántos viven en Morelos? En Morelos tenemos un número importante pero sobre todo tenemos un número importante de los alacranes que son peligrosos al humano eso conviene resaltar desde el inicio ni todas estas 200 y tantas especies de México son peligrosas para el humano en México realmente solíamos manejar un número de alrededor de 7 y 8 especies que son peligrosas al humano en realidad ahora hemos avanzado más en esas investigaciones y sabemos que existe un número un poco mayor tal vez entre 13 y 16 especies peligrosas o sea la gran mayoría de los alacranes no son peligrosos para el humano inclusive son benéficos porque los alacranes controlan muchas plagas de la agricultura y tiene un rol importante dentro de la homeostasia del sistema y lo que pasa para responder tu pregunta de Morelos es que aquí ocurre una de las especies que es muy importante desde el punto de vista médico el centruoides límpidos y es un alacrán muy abundante y es un alacrán que suele vivir muy cerca del humano más bien el humano invadió su hábitat y entonces ahora cohabita entonces esto facilita que haya accidentes que haya un encuentro desafortunado y haya gente picada Doctor, pero déjame parar un poco porque me estás dando muchos datos que me sorprenden y el primero es tener en la mente que no todos los alacranes son malos y los humanos solemos satanizar a las especies entonces esto es nuevo no todos son malos todos me pueden picar pero no todos van a aportar un veneno que me va a dañar que hace daño, exactamente, correcto cuéntame más bueno, los peligrosos que ocurren aquí en el estado tiene un color son los llamados güeros amarillos o sea, color paja sí, los alacranes güeros pero también tenemos algunos que son de color negro por ejemplo y que no hacen nada aquí donde estamos aquí donde está la radio aquí donde está el campus de la universidad existe alacranes que no son del género centruoides y que no son peligrosos inclusive en el veneno de esas alacranes hemos encontrado cosas muy interesantes que tienen un efecto farmacológico inclusive benéfico para el humano entonces esto de clasificar todos los alacranes como algo malo y que haya que eliminar y haya que matarlo que pisarlo no, no, no no es así y obviamente la gente no está educada para eso entonces no sabe es alacrán, es alacrán y ya, no y lo acaba con él pero habría que de alguna forma sensibilizar a la población para que sepa justamente solamente ver el animal ver si es güero bueno, puede ser que sea peligroso pero si es negro no lo haga nada no te va a hacer daño y después también pues hay ciertas digamos características morfológicas que ya se torna más difícil para la persona común y corriente para el pueblo poder distinguir pero por ejemplo los alacránes que tienen unas calas gruesas las manitas con las cuales agarran sus presas esa especie de tenazas tenazas esos no son peligrosos en general los que tienen la tenaza fuerte, grande pues de eso se sirven para mantener sus presas entonces no tienen un veneno peligroso para el humano el peligroso para el humano tiene unas calas unas pinzas muy delgaditas pequeñas ajá y entonces no necesariamente pequeñas pero alargaditas y no son gruesas ajá entonces esas pequeñas características digamos morfológicas la parte terminal del alacrán donde está lo que nosotros llamamos la colita del alacrán tiene segmentos y los que no son peligrosos para el humano tienen unos segmentos en forma de cubo son cuadraditos y cubos son cuboidales esos no son peligrosos no son peligrosos y los que son alargados en forma alargaditas la cola ajá los segmentos de la cola los segmentos de la cola son varios segmentos y los que son alargaditos esos puede ser que sean peligrosos entonces pero como decía en el inicio eso depende de que la gente se ponga a observar con más cuidado y aprenda a distinguir una especie peligrosa de la no peligrosa ahora yo entiendo a la población y y bueno lo cuanto antes se libran del alacrán y yo no los digamos yo no los critico ¿no? pues es su derecho de defenderse ¿no? pero ya que me preguntas de características más digamos científicas de cómo hacer para lidiar con el problema del alacrán pues estoy explicando ¿no? el color y la forma característica del encuentro ¿no? entonces podemos descartar de peligrosidad a los alacranes negros los descartamos si somos más observadores y nos da tiempo porque a veces también es si la situación lo permite tenemos que observar la forma de su cola si los segmentos que integran la cola son alargados son alargados peligro peligro si son de forma más de cubos cuboidales dos son probablemente no son podemos respirar muy bien pues sí que estamos aprendiendo con el doctor Posani acerca de los alacranes romper mitos creo que siempre es un asunto fascinante si a partir de hoy si a partir de esta charla tenemos un poco de más tranquilidad incluso en una situación de emergencia que estamos trasladando ropa o víveres y que hay cajas y que creemos que ahí pueden ir algunos alacranes debemos de tener paz si tenemos información porque podemos ser mucho más asertivos claro muy bien doctor Posani voy a hacer una breve pausa ya tenemos bastantes datos y vamos a regresar yo quiero que me platiques un poco esta otra parte que dijiste hay incluso unas características en el veneno de los alacranes que son de utilidad ¿cómo sabes eso? así es que vamos a vamos a entrar con la plática a tu laboratorio y a tu línea de investigación y a deshacer el conocimiento muy bien con mucho gusto enseguida regresamos muy bien pues estamos listos y listas para retomar doctora así es que cuéntame ¿cómo has investigado tanto acerca de los alacranes y de una manera tan de dentro conociendo bioquímicamente el veneno? cuando llegué a México me percaté que el piquete del alacrán era un problema de salud pública aquí en el país hay cerca de 300 mil personas que son picadas por alacrán todos los años y el conocimiento digamos bioquímico de las moléculas del veneno cuáles son los componentes del veneno que causan los problemas no estaba muy bien estudiado y conocido algunos investigadores mexicanos inclusive fueron pioneros a nivel mundial en describir el efecto danino que tenían algunos alacranes en el país se conocía muy bien el comportamiento fisiológico de la acción del veneno que causaba en las personas picadas pero desde el punto de vista de las moléculas que están dentro del veneno de su estructura y de su función esto no era conocido aquel entonces yo llegué aquí hace 43 años entonces lo que hicimos con base a la educación que había recibido previamente sobre todo en la Universidad de Rockefeller en Estados Unidos trabajando con algunas especies de animales venenosos trabajé con una serpiente en aquel entonces entonces llegando a México digo bueno pues es un asunto que yo entiendo y aquí hay un problema de salud pública vamos a dedicarnos a estudiar que componentes existen dentro del veneno y para eso pues empezamos colectando los alacranes que son peligrosos este extraímos el veneno y separamos el veneno por procesos bioquímicos para saber cuántos componentes y qué tipo de componentes estaban presentes en el veneno entonces conociste la estructura molecular del veneno y te digo que es una es una mezcla muy compleja existen cientos de componentes distintos dentro de la secreción de la glándula venenosa de la glándula y de estos son muy pocos los que son dañinos a lo humano eso fue de las cosas que nosotros descubrimos más del 90% de los componentes que están ahí no causan daño a lo humano y tiene otras funciones gracias a eso fue que hemos descubierto que algunos algunos peprinos algunas proteínas pequeñas dentro de pueden tener inclusive una acción eventualmente benéfica para el humano benéfica benéfica entonces empezamos de alguna forma definiendo el veneno como un complejo muy grande con muchas proteínas con muchos componentes entre los cuales existen algunos que causan daño al humano pero la gran mayoría no está dirigida y no hace daño al humano y esas son de las cosas que hemos descubierto en esos 43 años de investigación entonces las cosas que si causan daño al humano se concentran entre muchos otros complejos dentro del veneno específicamente en los alacranes que con sus características desde la forma sabemos que si tienen esta función de podernos dañar el daño que puede causar un piquete de alacrán puede ser hasta la muerte si puede ser hasta la muerte sobre todo si se trata de una persona de poca edad o de poco peso o de persona con alguna enfermedad entonces a las personas ya muy idosas puede causar un problema letal pero déjame comentarte un poco sobre eso lo que fue que encontramos por ejemplo entonces en el veneno hay un par tres dos tres peplitos nosotros llamamos toxinas que son peplitos pequeños son proteínas son compuestos de aminoácidos son polímeros de aminoácidos pero son muy pequeños y son muy específicos están bien empacados y lo que hacen esos componentes es reconocer ciertas proteínas muy importantes de la función de las células en el organismo vivo sea humano o no humano y en el caso del humano reconoce unas moléculas que nosotros llamamos canales iónicos son unas comportas que comproba que de alguna forma controlan el intercambio de iones potasio sodio cloro calcio en el organismo y que son muy importantes para mantener la diferencia de potencial de la membrana de las células sobre todo las células excitables el músculo y el nervio ahí es donde principalmente actúan hace su efecto entonces ese aspecto esas toxinas empacaditas reconocen esas comportas y de alguna forma bloquean o interaccionan con el mecanismo de apertura y cierre y ya la permeabilidad de la célula no es la misma y eso es lo que causa el problema de la sintomatología de la intoxicación cuando empiezas a escurrir la nariz cuando tienes sensación de pelo en la garganta cuando tienes problema respiratorio o tienes un problema cardíaco es debido a ese efecto molecular eso es lo que nosotros hemos hecho durante todo ese tiempo de nuestra investigación descubrir cuáles son los componentes determinar la estructura y ver la función ahí fue cuando descubrimos eso y entonces conociéndolo al detalle que ustedes ya lo conocen se puede generar algo que contrarreste este efecto ese es tu trabajo de investigación ese es parte de nuestro trabajo y hay varias vertientes este si quieres hablamos de cómo podemos contrarrestar ese efecto una de las primeras cosas que hicimos hace unos primeros años de mi trabajo aquí en México fue determinar justamente la estructura de las toxinas de las varias especies de alacrán porque las toxinas son diferentes dependiendo de la especie del alacrán y entre las 16 o 13 especies peligrosas no son idénticas todas esas proteínas entonces tendríamos que determinar cuál era su estructura y eso fue lo que hicimos durante muchos años y una vez que tuvimos esta información intentamos hacer una vacuna contra el piquete del alacrán vacuna vacuna sintetizamos en el laboratorio segmentos de esas proteínas pequeñas de esas toxinas que eran capaces de generar una respuesta inmune cuando inyectamos el ratoncito un ratón que era nuestro animal experimental generaban anticuerpos que reconocieron las toxinas pero no eran capaces de proteger contra el piquete del alacrán entonces después de trabajar cerca de 20 años en este asunto vimos que no era la mejor manera de resolver el problema porque usando fragmentos de las toxinas no eran suficientemente buenas para generar una respuesta inmune y protectora entonces empezamos cambiamos el enfoque y empezamos a producir esas toxinas pero en microorganismos para poder controlar la expresión y desarrollamos y desarrollamos un método de expresar esas proteínas o sea de sintetizarlas en el microorganismo no en el alacrán nosotros llamamos expresión heteróloga porque no es en el individuo que la fabrica sino en un compuesto afuera usamos usamos microorganismos y de ahí podemos hacer una molécula un poco distinta tenemos la molécula de la toxina pero junto pegamos una otra proteína que funciona como carreadora de tal forma ¿una bacteria? eso todo se hace por ingeniería genética tenemos los genes que codifican esas proteínas y se hace un gen híbrido que hace la expresión de la toxina junto con la proteína carreadora eso disminuye la toxicidad del complejo y se puede usar con mucha eficiencia para generar anticuerpos protectores entonces lo que decidimos o que hicimos en realidad fue desarrollar una manera de poder usar en lugar de estar matando miles de alacranes para producir los anticuerpos ahorita ahora lo que nosotros hacemos es producir en un fermentador usando bacterias esas toxinas modificadas y esas las podemos usar ahora para inmunizar por ejemplo caballos fue una de las cosas que hicimos y la UNAM acaba de ceder un derecho de patente a la compañía Silanes para que ellos en lugar de estar usando miles de alacranes para hacer sus antivenenos porque el antiveneno de la alacrana el llamado suero antigamente se llamaba suero ahora ya no se llama suero ahora como se llama es un faboterapico porque es la porción de la inmunoglobulina que se llama FAB y ahí viene faboterapico y que es la que contiene la estructura que embona que encaja con la toxina y la neutraliza así es como podemos neutralizar el efecto del veneno del alacrán usando un anticuerpo que reconoce la toxina se pega a ella y impide que ahora esa toxina que ese péplido bien empacadito vaya a encontrar el canal y bloquear o modificar el canal porque el anticuerpo lo bloqueó antes y lo elimina de circulación entonces ese es un antiveneno y el antiveneno que ahora hay la posibilidad de producirlo sin necesidad de matar miles y miles de alacranes porque las compañías que hacen el antiveneno eso es lo que hacen ¿le producían alacranes? no colectan de la naturaleza los alacranes cortan la porción de la glándula venenosa que es el último segmento se llama telson y esos los homogenizan y obtienen de ahí el veneno para inmunizar los caballos ¿no? o sea se lo tenían literalmente que inyectar a los caballos por ejemplo tienen que inyectar los caballos van inyectando pequeñas cantidades para que no se muere el caballo porque el caballo también se muere las toxinas que hacen daño al humano también hace el caballo y viceversa en realidad nosotros usamos el ratón porque el ratón es un mamífero y es nuestro es nuestro animal experimental porque si hace daño al ratón también va a ser el humano si no hace daño al ratón no va a ser el humano es como se hace la investigación usamos pues esos animales para eso doctor pues después de conocer tanto y con tanto detalle los alacranes la ingeniería el conocimiento la genética te han llevado a ir descartando términos por ejemplo no vacuna tampoco es ya un suero o un no ya no es así y y hemos hablado de de hacer genes que sean hibridizado entre entre dos tipos de organismo y con esto se reduce la cantidad de animales para incluso la investigación científica o la producción farmacológica para solucionar problemas y se están solucionando desde el conocimiento exactamente en esto consiste tu reciente premio de innovación ciencia y tecnología premio nacional sí sí en parte obviamente no te he platicado de los otros 90% de componentes que están dentro del veneno entre los cuales encontramos por ejemplo unos peptos que bloquea un canal muy específico de linfocitos humanos el KV1.3 y que tienen posibles propiedades de controlar enfermedades inmunológicas eso es lo que yo te decía hace un rato de que hemos encontrado cosas que inclusive pueden ser utilizadas y pueden ser benéficas al humano eso sería maravilloso doctor encontramos eso y estudiamos esa molécula inclusive hicimos varias patentes de eso y la UNAM ya cedeó los derechos a una compañía farmacéutica que está viendo cómo puede implementar el uso de este péptido que fue inicialmente encontrado en una lacrana para controlar ciertas enfermedades inmunológicas que afectan a nosotros los humanos entonces es una de las muchas cosas que hemos encontrado dentro de la la identificación de los componentes del veneno de la can que son eventualmente benéficas encontramos otra cosa muy interesante que estoy seguro que les va a interesar saber encontramos unos péptidos que no hacen daño al humano mamífero pero hacen daño a otros insectos algunos que pueden ser plagas para la agricultura y eso llamamos bioinsecticidas porque son de origen biológico y no son como los insecticidas químicos que se esparcen en el campo y que luego hacen problema también a los humanos y el alacrán pues durante los millones de años de evolución desarrolló pues estas herramientas esos péptidos que son no hacen daño al mamífero al humano pero hacen daño a otros insectos y otros artrópitos plagas esto me parece parte de el diseño inteligente que a veces decimos tiene la propia historia de la vida en el planeta hoy me parecen más apasionantes que nunca los alacranes y lo que tú nos estás diciendo describe la frontera del conocimiento que nos va a permitir encontrar soluciones por ejemplo cuando hablamos del propio sistema inmunológico y doctor no dejes de investigar no dejes de formar cuadros no dejes de ganar tantos premios y no dejes de venir a la radio y a la tele de Morelos gracias muy amable muchísimas gracias por esta plática gracias nos despedimos ya yo soy Susana Ballesteros Carpintero hasta luego no dejes no dejes no dejes Gracias por ver el video.